Una piche en la pared, con su puto blanco y negro, ofrecía recompensa, allá domingo y despierta. Casi siempre anda de noche, cuando me lo llevo al día, pueden encontrarlo solo, en un poche de brindos, o apoyar a las muertas, pero sigue como un perro, pero hay que tener cuidado, siempre llevo a su impuesto. Para merecer el bolsillo, por si resulta hermoso, una botella de pinto, o si lo atrapa el silencio. Casi siempre anda de noche. En algún domingo, cualquiera, volví a su casa en el bohemio. Casi siempre anda de noche. 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 El recuadro, su guitarra, como si fuera su aliento Con la espalda que te siguieres Yo nunca seré silencio En el baú de la noche Siempre hablo de un ojo despierto Que sin tener en tu muerte Echen mis brazos al viento Al viento Al viento, al viento, al viento Al viento, al viento Al viento, al viento, al viento Al viento, al viento de toda la vida, Diego, Dieguito Díaz. ¡Abre todo! ¡Abre todo!